Cuando una lavadora no solo lava bien, sino que además también es inteligente, como la LG F2W V5S85S2S, podremos estar seguros de grandes resultados. Esta lavadora de LG cuenta con unas características innovadoras que hacen que la ropa siempre salga perfecta, además de que también es compatible con altavoces inteligentes para que ni siquiera tengas que estar delante para configurarla. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Actualmente podremos encontrar muchos modelos de lavadoras en el mercado y, si bien siguen estando las más tradicionales en cuanto a controles y diseño, también están apareciendo más modernas como la LG F2W V5S85S2S. ¿Por qué decimos más modernas? Pues porque en el caso de esta lavadora de la que hablaremos hoy, incluso son compatibles con internet y los altavoces inteligentes del momento. Por ello, se puede decir que se adaptan a las necesidades de hoy en día. Aunque esto no es todo, que una lavadora se considere inteligente no se basa solo en que tenga conexión a internet para que podamos usarla mediante otros dispositivos. Una lavadora inteligente viene con tecnologías que hacen que ella misma detecte el tipo de ropa que metemos en su interior y, por tanto, establezca los parámetros por nosotros. En el caso del modelo del que hablaremos hoy, así ocurre, por lo que si tienes curiosidad, te invitamos a que nos acompañes para ver todo lo que esta práctica lavadora te ofrece. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. La LG F2WB5S8-5S2S es una lavadora diseñada en acero inoxidable, con una capacidad de carga de 8.5 kilogramos y una potencia máxima de 1.200 de revoluciones por minuto. Además, esta lavadora viene con inteligencia artificial al Direct Dry, que le ayuda a detectar las características del tejido y la carga que introduzcamos en ella. Asimismo, viene con prestaciones interesantes, como la tecnología del vapor Steam, que reduce al 99.9% las bacterias y los virus, así como otros alérgenos como los ácaros y el polvo. Esto junto con sus bateadores de acero inoxidable, la convierten en una lavadora mucho más higiénica y duradera que otras. En su fondo reducido de menos de 56 centímetros, pero de gran capacidad, podrás realizar diferentes lavados, como el de 59 minutos con media carga y usar el Turbo Wash con Jig Spray, un spray de ducha durante el aclarado para eliminar estas fases para que laves en menos tiempo. Asimismo, viene con conectividad Wi-Fi, por lo que podrás controlarla tanto mediante su aplicación Tinkoo y con altavoces inteligentes. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.